Revive lo mejor del gran chef gracias a Totus. ¡Estamos listos! ¡A cocinar! Muy bien, vamos Ricardo, duro de matar porque rondón... ¡Duro de matar! Y tolón, tolón ya no es. Se grabe de nuevo. Rondón, tolón, tolón. Esa es mi papa. Rondón, pues. Señor papa y para todos. No te agarres ni pa. A Miguel Vergara por estar haciendo así se le cayó la pasta al piso. Mira, está haciendo malabares con la pasta. Se salva. Ninguno. Los cuatro pasan a noche de eliminación. Ninguno. Los cuatro pasan a noche de eliminación. ¡Llegó Pelaycito! Pelaycito. Usted iba a preguntar por él. Claro, Mitrolcito al señor Ricardo Rondón. Debe que no me acerque eso. Ya, ya. Ahí está. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, no juegue! Ya van a cocinar, loco. La persona que abandonará hoy la competencia del gran chef famosos es Miguel Vergara. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.